El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Cultura y Fiestas, ha abierto este miércoles el plazo para las personas creadoras, entidades, agentes, colectivos y asociaciones sin ánimo de lucro interesados en participar en la convocatoria de subvenciones para la cultura gaditana, fiestas y carnaval en régimen de concurrencia competitiva. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, se ha abierto un plazo de 15 días hábiles para que los entes interesados puedan presentar sus propuestas a esta convocatoria que cuenta con una partida de 145.300 euros. La concejala de Cultura y Fiestas, Lora Cazalilla, ha explicado que con esta convocatoria de ayudas se quiere apoyar y promocionar a las entidades, colectivos y asociaciones que estudian, investigan, crean y ponen en valor la cultura identitaria gaditana y las tradiciones populares, además de organizar actividades que promuevan la participación de la ciudadanía en las fiestas, la cultura popular, la gastronomía y la promoción de la ciudad y del carnaval. La convocatoria de ayudas cuenta con tres líneas, una primera con una partida de 27.500 euros para actividades previas al carnaval oficial a realizar entre el 1 de mayo y el 1 de junio, una segunda con una partida de 68.900 euros para actividades de carnaval durante la programación oficial, es decir, cuyos actos principales se desarrollan entre el 2 y el 12 de junio, y una tercera, dotada con 38.000 euros para realizar actividades durante el resto del año. Por cada proyecto por el que se solicite financiación, podrán concederse 13.500 euros para los de la línea 1 y 2 y 7.000 para los de la tercera línea. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, ya sea a través de su sede electrónica o de forma presencial.